¿Y qué pasa gente? Tengo aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de ahí vamos a jugar a Ninjala que estoy hecho de vídeo si yo tengo Ninjala y aquí estaba viendo vídeo así que no me culpéis y nos vamos a meter a Ninjala que ya practico un poquillo y se puede decir que quedé dos veces primero bueno tres, uno el vídeo y dos cuando entrené vamos a jugar y se puede decir que las partidas a veces me quedo dos cinco porque la gente va de... a veces me toca gente de nivel dos y me revientan ¡Ninjala! 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 no sé si lo veréis bien pero bueno ¡Ninjala! 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 y casi nunca funciona lo de darle arriba cuando está en ese combo a veces funciona pero otras veces no, así que y si veis las descripciones de los otros vídeos pues instalaros los juegos que poseen en la descripción, ¿vale? vamos a buscar drones para hacer un globito de chicle más grande pero primero vamos a hacer ahí por eso vamos, primer puerto no, no he quitado el primer puerto, ¿qué es esto? Dios, no lo he chocado bueno, lo hice ahí, creo que lo iba acercado tengo una habilidad que sirve para irme pero de aquí no me voy a ir, lo sabía ahora si va a estar aquí, vete a pagar no tío, no me he podido subir la primera víctima ayer me robaron una kielga y ya las hago más ratas luego hipón o no, hipón vamos yo he hecho como dos hipón ya y sin tercer lugar, qué asco son negros y me tengo que escapar, me tengo que escapar, que tengo la ulti la ulti me hace un arma que hace así paz, que es la arma que más quita que es del juego porque es una superhabilidad de esas y también tira como un filito si alguien juega celda, tira como lo de la espada maestra la adeta de la espada maestra y y sus dedas, pues le hace daño no, me dio no, perdí ay, aquí llevo un martillo no es por qué, tío más de 4 click, qué asco por qué tal mundo me hace bullying no está haciendo como bullying, tío y mi clavo que no tiene, no, tío Ese se está haciendo sombras La sombra esta que es de una habilidad Ah, no, no se ha hecho sombras Porque otro tío Porque hay una habilidad que te hace como una sombra Y esa sombra revienta Antes me he enfrentado Ulti contra ulti Porque me imagino que eso era una ulti Yo iba con la ulti de hilo del teladro Y el otro iba con la sombra Y no me he enfrentado Me hace una milla grande con esto Ah, no iba a dar para hacer una milla grande, ¿no? No O sea, no es un chicle bueno El tío porque está aquí a su casa Mira, que no me he enfrentado Yo perdí, a menos que me dé monificación por la hipón Y a perder Y justo estamos ahí haciendo eso Eso Además, si no hay que irme adelante, quedó el top 2 No quedó el top 3 A menos que quedan los dos Se cuantos puntos había ganado No sé, pero Mira, mira, mira los puntos que me quedan para subir el nivel Que me quedan 4 luego enviaré más luego haré más vídeos porque voy a hacer dos vídeos o tres al día tres mil años más tarde hoy haré no sé si tres vídeos una serie de minecraft un saludo